Una mejor calidad de vida para la población es el principio clave para hacer de nuestras ciudades espacios eficientes e inteligentes. Hoy estamos en el centro del cambio apoyados por la tecnología y la innovación. El Smart City Expo Latam Congress es el lugar para conectar con los principales agentes de cambio, empresas, gobiernos e instituciones que hacen de las ciudades mejores espacios para vivir. Colaborar para un diseño urbano más eficiente. Cómo hacer las ciudades más atractivas, más bonitas. Colaborar para mejores oportunidades de desarrollo. Hablar de cosas que son relevantes y que mueven al mundo. Colaborar para una transformación inteligente. El enriquecimiento es incomparable. Smart City Expo Latam Congress del 11 al 13 de septiembre en Puebla, México. Comunidades colaborativas, territorios inteligentes. Smart City Expo Latam Congress. Gracias.